Fuera de la ciudad Hombres honrados y sin vicios Mujeres castas y piadosas Fuera de la ciudad Los que no son de fiar ¡Orde! ¡Coral! ¡Orde! Ni noches en la ciudad Sin drogadictos ni alcohol Los borrachos huelen mal Los inmorales peor Hombres honrados y sin vicios Mujeres castas y piadosas Ni noches en la ciudad Como tarjetas de Navidad Noche es la ciudad Todo el mundo a descansar Noche es la ciudad Y mañana a trabajar Todos sueñen con el cielo Todos cuiden sus ovejas Perdonando al que ha pecado Pero apartando al descarriado Noche es la ciudad Todo el mundo a descansar Noche es la ciudad Todo el mundo a descansar Noche es la ciudad Moral Es una noche ideal en la ciudad La gente reza en sus mesas Con gran piedad Todas las cosas que se hacen Son por amor Y solo esposo Si es de zapato Si no deseo Otro remoto Y el sillón La tranquilidad Al final de la jornada Qué comodidad Sin elementos negativos Al va a excitar Que nos adhieren En el programa Que elegimos usar Todos vecinos Todos sanos Todos comiendo Cosas ricas Sin desviaciones De estas gentes Que no aportan A la vida Y sin moteles Sin borrachos Sin ociosidad Sin la mentira Ni el engaño Ni la falsedad Y a las 12 Todo debe reposar Para mañana en la mañana Madrugar Es una noche ideal De la ciudad Como si fuera una tarjeta De navidad Es tan justa la gente Tan de su hogar Que no puedo aguantar Las ganas de vomitar Noche es la ciudad Todo el mundo a descansar Noche es la ciudad Y mañana a trabajar Noche es la ciudad Todo el mundo a descansar Noche es la ciudad Y mañana a trabajar Noche es la ciudad Todo el mundo a descansar Todo el mundo a descansar Noche es la ciudad Y mañana a trabajar Noche es la ciudad Todo el mundo a descansar Noche es la ciudad Y mañana a trabajar Noche es la ciudad Y mañana a trabajar Todo el mundo a descansar Noche es la ciudad Y mañana a trabajar Noche es la ciudad Todo el mundo a trabajar Noche es la ciudad Y mañana a trabajar Y mañana a trabajar Noche es la ciudad Noche es la ciudad Y mañana a trabajar Noche es la ciudad Y mañana a trabajar